Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos ya con la presencia, como habíamos indicado, del abogado Harry Álvarez García. Él es representante de Fuerza Ecuador a nivel provincial y están empeñados en preparar el recibimiento al expresidente Abdalá Bucarán. Muy buenos días, abogado. Bienvenido al set de Buenos Días Pasaje de Pasaje TV. Luego de 20 años, finalmente, el expresidente de la República puede regresar libremente al Ecuador. Me imagino que la fuerza de los pobres empieza a fortalecerse nuevamente. Bueno, un cordial saludo y en realidad, tal como usted lo ha señalado, el partido roldosista ecuatoriano ha tomado un brillo importante porque la presencia en nuestro país de Abdalá Bucarán Ortiz da un cambio significativo en lo que es el esquema que tenemos como país en estos momentos. Y para el efecto hemos podido ocultar, no solamente en la provincia de Loro, sino en diferentes provincias que hemos recorrido, la enorme expectativa que se ha generado por el regreso del presidente Abdalá Bucarán, quien fuera pues destituido en forma inconstitucional de su cargo. Pero más allá de eso, no es un tiempo que vamos a analizar estos elementos, sino más bien invitar al pueblo de Pasaje de esta provincia al recibimiento que se va a brindar al expresidente de la República el día 17 de junio, cuando desde el exilio de Panamá aterriza en Guayaquil y luego se suba el helicóptero para ir a las 24 y Pancho Segura en el suburbio de Guayaquil, donde va a estar el pueblo ecuatoriano para tributar un cariñoso recibimiento, aquí se identificó siempre, como usted lo ha dicho, con la fuerza de los pobres y el apóstol de los humildes. ¿Se ha preparado, me imagino, delegaciones de cada una de las provincias, de diferentes rincones del país para poder asistir al recibimiento? Sí, efectivamente podríamos indicarle que en todos los rincones del Ecuador, en la Sierra, en la Corte, en el Oriente y en la región insular, ya están preparados todos los cuadros a fin de trasladarse en forma masiva hasta Guayaquil y recibirlo al presidente. Yo me siento muy emocionado por la respuesta que hemos tenido aquí en Pasaje, por la respuesta que ha dado el pueblo del oro y su deseo de trasladarse hasta Guayaquil para recibirlo al presidente Agdalá Ucarán. Lo importante de todo esto es que Agdalá ha demostrado con esta expectativa general en el Ecuador que sigue viviendo en el corazón del pueblo ecuatoriano y la vamos a apreciar porque calculamos que no menos de medio millón de ecuatorianas estarán en el recibimiento de la Guayaquil de Agdalá Ucarán. ¿Cómo está prevista la caravana que partirá desde la provincia del oro, de diferentes cantones? ¿Dónde será la concentración? ¿Habrá movilización? ¿Cómo se financia esto? Bueno, efectivamente hemos establecido ya el contacto con los cantones del Colegio, en Guaquillas, en Saruma, en Piñas, en El Guabo, en Santa Rosa. Aquí mismo pasaje con el compañero René Arias Encalada, con el doctor José Tapia Torres, que son los encargados del traslado en los buses a todas las personas, aparte de los que quieran ir en sus carros particulares o en moto, pero son ellos los encargados de establecer la concentración porque de aquí se trasladan hasta el cambio, allí esperan que lleguen los buses y los demás cantones, y nosotros salimos desde Machala con una caravana de 50 buses, aparte de los carros particulares, de las motos, para hacer un solo frente de salida desde el cambio y llegar hasta Guayaquil. Así hemos coordinado este trabajo aquí en pasaje y también lo tenemos preparado para lo que signifique en el Ecuador entero. Cada dirigente está preocupado de preparar este recibimiento, hay una movilización general y lo que yo puedo indicarle es que tenemos hasta aquí anotadas en motos, en Machala, 180 motos. Esto va creciendo cada día a medida que se acortan los días para llegar al presidente Ayala Ucarán. Y esto es lo que nosotros debemos de reconocer y apreciar en función de que este pueblo ha guardado en su corazón el sentimiento de cariño a un hombre que nunca le hizo daño a este país o a esta república, que estuvo siempre vinculado con los grandes intereses del país y que no les dieron la oportunidad de poder desarrollar su plan de gobierno por los hechos que acontecieron. Pero como él ha dicho, yo regreso al Ecuador sin odios, sin rencores, sin vengasas, y regreso con el propósito de ocupar una fortaleza para la democracia ecuatoriana y para apuntalar con mi pensamiento político y mi fuerza política a quienes requieran de un respaldo especialmente en estos momentos tan duros que vive el país, porque hay que reconocerlo, estamos divididos, la mitad de un lado y la otra mitad de otro lado. Y eso no nos lleva a ningún lado, un país dividido no tiene un norte seguro, pero la idea es fortalecernos, hay un espíritu de unidad. Y nosotros no somos caracterizados por guardar odios o rencores, sino más bien de buscar algo que nos una, porque la crisis económica que vivimos en el país es de tan naturaleza, es tan dura, que necesitamos el concurso de todos, de todos los que se llamen puntos de trabajo en un país, unirnos para sacarnos adelante. Son, en este año que hemos calculado, se tendrán que pagar alrededor de 2.000 millones de sucre solamente en los intereses de los préstamos obtenidos y naturalmente eso va a orinar a un desequilibrio. Más aún que pasó mañana, ya se eliminan por el propio decreto que entró en vigencia del año anterior, el 2% del IVA y las avalguarias. Entonces, ojalá que esto reactive la economía, porque debemos reconocer que las medidas sirvieron para ahuyentar al dólar del Ecuador que se fue a Colombia y que se fue a Perú. ¿Por qué? Porque los precios resultaron mucho más accesibles para el pueblo cotidiano en estos países que en el propio Ecuador. Al parecer, se ha extendido la mano, hay abierto un diálogo con empresarios, con diferentes sectores que antes estaban considerados de oposición. ¿Le parece esto una buena medida para el nuevo gobierno? Bueno, el presidente ha dado muestras en su mensaje a la nación de posesión y luego en los diferentes actos que, por ejemplo, cosas que eran para ofender a un país, ha eliminado que son las abatidas. Cuestiones que nos llenaron de mucho inconveniente en lo que es la corrupción. Ha dicho, a mí me dan la lista y yo la publico inmediatamente. ¿Por qué? Porque está demostrando que él no va a cubrir la corrupción. Y es uno de los elementos que no ha hecho tanto daño porque se ha pretendido vincular a la empresa privada en la corrupción porque dice que el que ha recibido el dinero como funcionario público es porque fue atentado por el sector privado. No. El tema es de que el que va a una fusión pública debe ser un hombre honesto y transparente. Y aunque lo vayan a atentar, allí está la fortaleza del servidor público. No, señor. Yo no he venido aquí al cargo público a enriquecerme, a robar y después ostentar por la república un dinero mal habido, sino a servir al pueblo que me ha llevado este cargo o a la función que represento para atender a los ecuatorianos. Y eso es saludable porque nos da ya una tónica de cambios sustanciales respecto al anterior gobierno que nos dejó en una profunda división que hay que ir soldando poco a poco. Retomando la llegada del expresidente Abdalá Bucarán, ¿la presencia de él fortalecerá al movimiento Fuerza Ecuador o será el renacer del Partido Roldosista ecuatoriano? Bueno, yo creo que el Partido Roldosista ecuatoriano renace al impulso de una idea de un pensamiento político. Para nosotros, el Partido Roldosista fue nuestra insignia del doctor Jaime Roldos Aguilera. La recogió nuestro presidente Abdalá Bucarán y, obviamente, sus principios, sus planes de trabajo, sus acciones, fueron siempre encaminadas a establecer aquello que vaya a beneficiar a los grandes sectores populares. Y, lamentablemente, no pudimos aplicarlo. Fueron cuatro meses nada más de gobierno. Pero recuerde usted que se inventó tantas cosas, tantas mentiras. Y él dice, Harry, yo tengo que ir a Pasaje, tengo que ir a Londres y recorrer el país porque tengo que limpiar mi nombre. Porque se dijo tantas cosas de un gobierno que tenía pocos meses. Pero fue un pretexto nada más para sacarlo al gobierno. Pero le repito, eso es algo que nosotros superamos. Usted lo ha señalado muy bien en su pregunta. Debemos de trabajar en función de que el Partido Roldosista nace, ha crecido, se ha desarrollado como cualquier proceso que se desarrolla en un ámbito de la naturaleza que fuera. Creció, se multiplicó. Luego, factores que incidieron en su merma popular, nos llevaron a desaparecer. Pero con su presencia, el Partido Roldosista, todos estamos inmersos en que debe de volverse a constituir, porque al recorrer el país, no menos de cuatro millones de firmas recolectará en una sola vuelta. Y, además, servirá para que muchos, como hemos dicho, que estuvieron o han estado en otras tiendas políticas, regresen a su casa. Esta es la casa del pueblo. Esta es la casa del Partido Roldosista ecuatoriano. Esta es la casa de un grupo político que no sabe hacer otra cosa que servir, que ayudar, que atender a todos. Y vean, ¿qué más de ejemplo lo tenemos aquí en pasaje? El doctor José Tapia Torres es un hombre vincular con las cooperativas populares. Un hombre que ha estado identificado con la defensa, la justicia y el derecho. René Arias es igual. Un hombre entusiasta, de mucho desarrollo. Y así, recuperaremos en pasaje el chistial que siempre tuvimos, porque recuerden que en pasaje ganábamos todas las elecciones con nuestros candidatos, ¿no? Ya Garzón, Piencalada, etcétera. Ganaban aquí con mucha fuerza popular porque nos supimos ganar el corazón del pueblo pasajeño e igualmente de esta provincia. Así es que no tenemos inconveniente alguno de que en nuestra propia estructura, en la próxima campaña que es para elegir alcaldes, que es para elegir prefectos. Vamos a tener mucho cuidado para que cuando votemos por esos candidatos sean aquellos que no nos vayan a defraudar, sino que vayan a servir al pueblo de pasaje, a esta provincia que requiere recuperar un tiempo perdido. No hacemos una crítica negativa contra nadie, sino simplemente que a través de nuestra ideología política, de nuestro pensamiento, allí está la mejor muestra palpable y cariño que el pueblo le brinda a una estructura política que buscó siempre servir a los más necesitados. Muy bien, entonces, reiteremos el fecha y hora y lugar de concentración para la gran caravana de recibimiento al expresidente de Bucaramanga. Muchísimas gracias. Yo concluyo pidiéndole al pueblo de pasaje para que en este despertar político se traslada de Guayaquil el día sábado 17 de junio del presente año porque se va a concentrar en los buses que tenemos aquí porque ya tenemos capitalizados cinco buses, ¿no? Pudiéramos colocar más buses, pero como usted me dijo, la financiación nace de nuestros bolsillos, de aquellos que voluntariamente quieren apoyar. No nace de chequeras millonarias, sino nace de gente que ha conocido Talaucarán, que sabe nuestro pensamiento y que con espontaneidad dice, yo voy a aportar con bus, yo voy a poner mi carro, yo voy a ir en mi moto. Entonces, nos vamos a reunir aquí en la salida, en la vía Jugón, en el sector Malecón, a partir de las ocho de la mañana el día sábado, ¿no? De ahí estarán los buses, los carros particulares, las motos, para de ahí salir en caravana hasta el cambio. Allí nos esperan hasta que el grueso de la manifestación de Machala y de toda la provincia salgamos en una sola dirección que viaja a Guayaquil aproximadamente a las nueve de la mañana para irlo a recibir al presidente que llegará más o menos al mediodía en helicóptero que lo subirá el momento de que arriba el aeropuerto internacional de Guayaquil. Recorrerá y él va a las 24 y Pancho Segura, barrio suburbano de Guayaquil, donde nació, donde vive y se ha fortalecido siempre nuestro pensamiento. ¿Qué pasó con la 29 y Oriente, que era el lugar clásico de concentración del Partido Roldocista? Muy bien, su pregunta es que resulta que al transcurrir 20 años de su exilio, 20 años que serán irrecuperables para Italaucarán, para todos nosotros, porque pasaron los 20 años, pero en todo caso, como él dice, voy sin ningún rencor, sin odio, voy a apuntar a una democracia. Entonces, chequeamos, fuimos a Guayaquil y chequeamos ya, la 29 de Oriente está muy poblada y se requiere un espacio amplio para albergar a medio millón de ecuatorianos que van a estar ahí presentes. Entonces, se encontró un sitio ideal, es la 24 y Pancho Segura, que es a pocas cuadras también de la 29 de Oriente. Allí va a venir un helicóptero, pero antes de aterrizar, recorrerá el más centro poblado popular que hay en Guayaquil, que es la febre de Cordero, para luego aterrizar. Lo que sucede es que se están tomando todas las presiones posibles, porque ¿cómo usted va a contener a una multitud que al verlo que baja el helicóptero de Italaucarán como hace 20 años? ¿Cómo se lo contiene? Va a ser un desborde de emoción increíble. Y también, pues, los momentos que él va a vivir, ¿no? Porque él sale de Panamá y cuando entra al territorio ecuatoriano, se va a poner de pie para cantar el himno de su país, el himno nacional. Quizás, sin duda, serán momentos exactos, serán momentos muy emotivos, con mucho fervor y probablemente lo que usted manifiesta, habrá quizás algún tipo de desborde, de emoción incontenible en ese momento. Debe de preverse toda esta situación en cuanto a seguridad y también a paramédicos, qué sé yo, porque realmente la llegada del expresidente va a ser todo un acontecimiento apoteósico en el Ecuador. Sí, así es. En estos momentos, tengo la información que se están buscando instalar 70 ambulancias para cualquier asfixia, para cualquier problema con eventualidad. Igualmente, se está pidiendo todo el refuerzo de seguridad, aparte del que tiene a cargo nuestro compañero Alfredo Arboleda, que es el encargado de la seguridad del presidente. Y así mismo, pues, hacer lo posible, pero va a haber un momento que será difícil contenerlo, porque yo viví en el año 77 cuando él regresó y en ese tiempo fue algo increíble. Llegamos con el exalcalde de Milagro, Chico Centenario Orlando, y cuando ingresamos, pues, fue algo increíble, porque cuando él bajó del helicóptero, el pueblo rompió las barreras y se metió en la pista. Entonces, queremos que esto no se produzca para la mayor seguridad de todos mismos, ¿no? Y se están tomando todas las precauciones posibles, pero de todo ello lo que queda es el fervor, el entusiasmo cívico, político, de recibir al único político que en el mundo entero ha estado más de 20 años en un exilio. Porque el que hubo anteriormente fue el de Juan Domingo Perón, que llegó a ser el presidente de Argentina después de su exilio, que tuvo 18 años. En la Ucraná tiene más de 20 años en el exilio. Entonces, esa expectativa me hace recordar también cuando llegaba del exilio el doctor José María Velázquez Ubar, y el pueblo salía a recibirlo. Salía a recibir a su loco, que era José María Velázquez Ubar, loco en sus acciones, en sus pensamientos, como le dicen a nuestro presidente. La diferencia es que nuestro presidente es un loco que ama y no es un loco que odia. Muy bien, entonces son las palabras del abogado Harry Álvarez García, exalcalde de la ciudad de Machala, exrepresentante también de la provincia de El Oro, con un largo trajinar en la vida política de nuestra provincia, que se retoma la organización de Fuerza Ecuador y Partido Roldosista Ecuatoriano. Ya veremos más adelante cómo mismo queda la organización del movimiento. Lo importante es que el loco que ama está en el Ecuador desde el 17 de junio. Un buen regalo para los padres, a propósito. Bueno, mire, hacía otro regalo para los padres. Él nos ha contado una cosa muy personal que la voy a decir el día de hoy. Él, en estos momentos, va, en lo que está desprogramado, se va a buscar la manera de traerlo a José Luis Perales para que cante el velero. No, porque parece mentira ahí, en esa canción, hay una frase donde dice, y regresó. Bueno, y sintetiza toda la vida prácticamente de Abdalá Bucará. Así es. Y también a los iracundos, que él siempre acompaña en sus campañas políticas, donde va a interpretar las partes del olvido. Pero esas partes emotivas extraordinarias serán acompañadas después de que Abdalá esté en el Ecuador. Y el Ecuador va a ir a visitar las tumbas de sus hermanos, Adolfo Bucará, y luego a la de su yerno, que falleció, Seléndumén. Todo esto son cosas del Abdalá humano. Bueno, y va a tratar de recuperar los 20 años de ausencia, que es muy doloroso, por cierto. Sí. Y me imagino tendrá muchísimo que conversar y compartir con la familia, y también con sus ex colaboradores, ex coidearios. Y en definitiva, será todo un acontecimiento desde que llegue Bucará al Ecuador. Me imagino estará en páginas centrales. Y ya habrá tiempo ahogado para conversar con usted y con representantes del movimiento Fuerza Ecuador, o partido rotosista ecuatoriano, respecto del acontecer nacional y también las proyecciones con miras a participaciones electorales en el próximo proceso. Y podría mostrar también al presidente Bucará acá, al canal, para que usted lo entreviste. Él no tiene que comentar alguno, porque luego de eso recorrerá al país, visitará la provincia. Y una de las primeras que va a hacer es el oro. Él me ha dicho que le haga llegar un saludo a través de los medios de comunicación social al pueblo de Pasaje de esta provincia, que los tiene en su corazón, porque nunca le fallaron al gobierno de Aydalaucarán. Y obviamente eso será uno de los motegos tan importantes y tan necesarios para que todo lo que constituye, lo que usted ha señalado, Aydalaucarán, sea reflejado en su presencia, en su carácter. Usted lo ha indicado con una muy buena apreciación. Aydalaucarán estará en este país, recorrerá al Ecuador, no podrá recuperar los 20 años que ha perdido con un exilio injusto. Sin embargo, viene aquí a este Ecuador a abrazar a sus amigos, a recorrer el país. Y no viene con resentimientos. Eso es maravilloso. Un ser humano que generalmente no se encarga de recorrer a Dios. No, él lo ha declarado, voy a este Ecuador mío, a mi patria, a la patria de Roldós, a la patria que nos dio una banda presidencial, para decirles que recompongamos todo lo que ha estado mal y oigamos nuevamente la canción de la fuerza de los pobres, el velero y todo aquello que en una música nos convocó a una unión y una alegría y no a tristezas ni a rencores. Yo a usted le quedo muy agradecido por la entrevista y le deseo que el canal continúe por el sendero de esta pluralidad porque no estamos en estos momentos ofendiendo a nadie ni atacando a ningún partido, movimiento político, sino abriéndole al pueblo orense y pasajeño sobre el corazón para que reciban a un hombre que se supo ganar el cariño de una nación por su identificación, porque él siempre nos ha dicho que Agdalá con el pueblo es un matrimonio y miso duro. Siempre estarán unidos Agdalá y el pueblo ecuatoriano. Muy bien, entonces reiteramos Avenida Jubones en el Malecón el sábado 17 de junio. La partida será 8 de la mañana, 7 de la mañana, 7 concentración, 8 partidas, 9 se integra la gran caravana que asistirá hasta Guayaquil y al mediodía todos seremos testigos del recibimiento al expresidente Agdalá Bucarán. Muchísimas gracias abogado. A usted, muy gentil.